Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho, es una bendición estar con ustedes y la verdad que podía ver a través de la fe como Dios va a levantar a muchos de los que están aquí para hacer cosas sobrenaturales, para hacer cosas extraordinarias y tengo una palabra de parte de Dios pero también tengo unos códigos del campeón para compartir porque creo que estoy delante de gente importante creo que estoy delante de campeones y de campeonas a ver, pegar un cuadrazo al de al lado y decirle, te están hablando yo quiero compartir una palabra que me gustaría que me acompañen si es que trajeron Biblia, si no que puedan escuchar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y dice así la palabra de Dios una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? declárame que tienes en casa y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino que una vasija de aceite él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte ¿cuántos dicen amén? amén y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traeme a uno otras vasijas y él le dijo, no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que queden oramos al Señor cerramos los ojitos y buscamos la presencia del Espíritu Santo Padre te damos toda la gloria te exaltamos y te damos gracias infinitas Señor desde esta tierra que bendecimos desde esta nación Señor delante de tus hijos y de tus hijas esta generación que hará el cambio que transformará Dios mío de punta a punta esta nación Señor tú te usarás de tus hijos y de tus hijas para atraer una palabra para cambiar para transformar para edificar oh Dios de la gloria en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque aquí hay embajadores aquí hay profetas aquí hay apóstoles aquí hay empresarios aquí hay visionarios aquí hay gente que aunque no saben su destino tú empezarás a mostrarle poco a poco por qué nos trajiste a este país y por qué algunos nacieron en esta nación cuál es tu propósito corporativo para este país y para sus familias y aún para América que se conecta con esta nación Señor te damos toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús Amén le damos un aplauso aleluya quiero compartir unos tips antes de meterme en lo que es la palabra primero quiero que ustedes entiendan que son campeones y ganadores desde antes de nacer y cómo es eso bueno la Biblia dice que antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre dice que fuimos escogidos que fuimos predestinados que fuimos apartados para algo importante y todo lo que fue creado primero fue pensado quiere decir que Dios pensó muy bien en lo que iba a ser contigo a ver quiero que le digas al que tenés a tu lado tú no eres un error de la vida tú no eres un error de la vida sí vamos ahora dile al de al lado tú no eres casualidad tú eres una causalidad vamos dice ¿cuánto me dicen amén? amén y dice que hubo una carrera dice que hubo una carrera donde 200 millones de espermatozoides corrieron en una carrera y tenían que llegar era una carrera de 20 centímetros hasta llegar al útero y eran 200 millones de espermatozoides que corrieron una carrera loca y tú fuiste el que llegaste porque tú eres un ganador tú eres un campeón y tú ganaste tu primera carrera antes de nacer debería haber acá un medallón que dijera yo gané mi primera carrera antes de nacer entonces eso me garantiza que si ganaste antes de nacer ¿cuánto más ahora? ¿cuánto más en el 2016? ¿cuánto más en el 2017? declarale al que tienes a tu lado tenés una cara de ganador y de ganador ¿cuánto me dicen amén en esta hora? ¡amén! un gran aplauso de alegría número dos viniste a esta tierra a cumplir un propósito quiero que la escuchen bien no fue que el propósito es lo que tú tienes que cumplir tú eres un propósito de Dios el propósito de Dios te impulsó a esta tierra podías haber nacido en otro tiempo en otra época pero naciste donde naciste algunos en América y otros aquí pero con un propósito sobre tu cabeza sobre tus espaldas hay una marca hay una señal tú no te puedes pasar por esta vida sin cumplir ese propósito grande a ver levante sus dos manos y diga yo tengo un Dios grande yo tengo un Dios grande no, no pero con más ánimo yo tengo un Dios grande yo tengo un Dios grande y por eso tengo un propósito grande y por eso tengo un propósito grande dígale al que tiene a su lado no te hagas porque Dios tiene un propósito grande Tercero, quiero que me escuchen Tercero, nacemos con talentos, con dones y con habilidades extraordinarias Te puedo asegurar que nadie tiene lo que tú tienes Por supuesto nadie se enoja como tú, nadie se enoja como tú Pero todos tenemos talentos En la fábrica de Dios, cuando Dios empieza a enviar a los Juan Carlos, a las María, a los Alberto Y empieza a mandar a todos sus hijos Dice que dentro de nosotros Él colocó talentos y virtudes A ver, levante su mano y diga conmigo En algunas cosas no soy muy bueno En otras soy bastante malo Pero en otras soy el mejor En otras soy el mejor Porque así me fabricó Dios Porque así me fabricó Dios ¿Cómo puedes decir amén en esta noche? Amén Escuche lo que le voy a decir En esos talentos y en esos dones Se dice que una persona nace con 10 inteligencias Hay 10 inteligencias que están al alcance de todas las personas Pero nacemos con 5 activadas Esto está comprobado científicamente Y se dice que cada 44 mil personas Hay una que se parece a ti Pero se parece Pero no es igual Dile al que tiene sacro Yo soy único Yo soy único Por eso el gran peligro El gran peligro de que tú no cumplas el propósito de Dios Es que nadie va a cumplir la misión que te será entregada Yo hoy estoy aquí por misión de Dios Yo hoy estoy aquí por propósito de Dios Allí en el país donde vivo Que tampoco es mi país Que es México Yo soy argentino Está mi esposa La profeta Están mis hijos Y Dios me ha enviado a Europa en estos 19 días A soltar palabra específica Por eso yo creo que hoy estoy en el lugar correcto A la hora correcta Y con la gente correcta Denle otro aplauso Número 4 Este es otro código para campeones ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! El código número 4 dice Que yo soy lo que Dios dice que soy Y yo no soy lo que la gente dice que soy Tú no eres lo que otros piensan Tú eres lo que Dios dijo que eres ¿Sabes? Hay mucha gente que se ven menos Hay mucha gente que se considera poco Porque está más acostumbrado a escuchar Lo que piensan los demás de él Que lo que Dios dice de nosotros ¿Y qué dice Dios de nosotros? Que somos Especial tesoro ¿Qué dice Dios de nosotros? Que somos más que vencedores ¿Qué dice Dios de nosotros? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Dice que Dios tiene muchos tesoros Pero hay uno que es especial ¿Alguien diga gloria a Dios? ¡Amén! Ese tesoro especial eres tú Es el diablo el único Que intenta degradarte Y tirarte a menos Pero Dios te considera De alta estima Porque le voy a decir algo Los padres educan Y los abuelos malcrian Pero Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Y tú eres un hijo y una hija Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Eso me garantiza que estoy parado Estoy escuchando a príncipes Y princesas Que están en este lugar A ver Fíjense un aplauso Número 5 Antes mira la palabra Número 5 Eres irrepetible Eres irrepetible Aunque algunos se parecen a otros Pero eres irrepetible Dios Si hay algo que hace Dios Es que Él no fabrica Muchos parecidos Él fabrica Únicos Auténticos Originales Póngale la mano en el hombro Al que tiene a su lado Dígale Nadie se enoja como tú Nadie se enoja como tú Nadie se altera como tú Nadie se altera como tú ¿Cuántos me dicen amén? ¡Amén! Pero sí Tenemos cosas hermosas Que Dios ha puesto Porque somos seres irrepetibles Sexto código del campeón Tu finalidad Determina Tu propósito ¿Y tu finalidad? ¿Qué significa tu finalidad? Entender por qué estoy aquí Entender por qué Y para qué estoy aquí ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi llamado? ¿Sabes? Yo tengo 40 años Pero mi corazón Es un corazón muy joven Es un corazón Que quiere recorrer El mundo entero Llevando la palabra del Señor Cuando Dios me llamó Yo tenía solo 20 años Y a los 20 años Le entregué mi vida al Señor A los 20 años Y un día Empecé a predicar la palabra En los hospitales En las cárceles En las calles Allí de Argentina Donde muchos se estaban drogando Ahí yo llevaba la palabra A los 4 meses De haber recibido a Cristo Empecé a predicar en la iglesia Y Dios nos llevó a pastorear Por 17 años Y en estos 3 años Que pasaron Ya tenemos 20 años De ministerio Y el Señor nos ha llamado A la obra misionera Y al campo apostólico Y profético Para poder llevar La palabra de Dios El próximo año Yo sé que aquí hay gente De Perú A ver ¿De dónde más hay? A ver De Perú De Bolivia República Dominicana Paraguay Suiza ¿Sí? Suiza Suiza España Ecuador España Ecuador Portugal Bueno Dios Me va a permitir El próximo año Recorrer Todo América En un camión Que pudimos Comprar Y que estamos terminando De pagar Todo América Comenzando por México Entrando a Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Y de ahí Ecuador Pero cuando llegamos A Costa Rica Nos cruzamos A las islas Vamos a estar En República Dominicana En Haití En Jamaica Y de ahí Nos vamos Y nos adentramos Al Perú Perú Hermoso Perú Que estuve Hace tres semanas Atrás En Perú Predicando Estuvimos en Moyo Bamba En Lamas En Tarapoto En Lima Llevando la palabra De Dios Y de ahí Nos adentramos Y llegamos A Brasil Habla portugués Vamos a Brasil Uruguay Paraguay Paraguay Y allá Y estaremos En Chile Y en Bolivia Y preparando Y preparando Y preparando esta gira Que va a tardar Un año Recorriendo Todo América En Junio Ya tengo uno Ya tengo uno allá Pero comprarme uno Para acá Y decir Bueno Arrancamos Desde España Y pasar por Suiza Y ir a todas las naciones Y hacerlo en un año Hacer una ida Y una vuelta En un año Después estoy pensando En Asia Así que Oren para que Dios Me dé muchos años Muchos años Para que Dios Cumpla ese propósito Pero Dios También tiene Grandes propósitos Contigo Dios tiene Grandes propósitos Nunca pienses Mira Se dice que Las aves Vuelan Y los peces Nadan Pero nosotros Somos los que Conquistamos Hemos tenido En América Por años Un espíritu Conquistado Una mentalidad Conquistado Pero ahora Dios Está levantando Una generación En Europa Y en América Con un espíritu De conquista Con un espíritu Superior Con un espíritu De superación Con un espíritu Que no es conformista Con alguien Que va por más Porque para eso Ha nacido Venga un codazo Allá Díganle Te están hablando Te están hablando Séptimo código ¿Cuántos quieren Seguir recibiendo? Amén Séptimo código Debo conectar Mi diferencia Con mi objetivo Escuchen El peor error Que puede haber Es la igualdad De similitudes Todos nos queremos Parecer a alguien Todos nos queremos Acercar a alguien Todos queremos Caminar como alguien Todos queremos Hablar como alguien Pero ese es el peor error Tu mayor éxito Es que eres diferente Tu mayor éxito Es que eres distinto Y esa diferencia Que está en ti Es la que te llevará Más lejos Si hay algo Porque te voy a decir Te voy a decir algo Dios no se equivocó Contigo Dios te hizo así Quizás alguien No te aguante Pero Dios te aguanta ¿Sí? Dios te hizo De una manera En la que tendrás Éxito Naciste para tener éxito Alguien dígame Amén Amén Y esa diferencia La tendrás que conectar Con tu objetivo Y recuerden Que Dios bendice Gente Que tiene proyectos De acá A fin de año Estamos en los últimos Casi 52 53 días Que nos quedan Para terminar el año Pero tú tienes que pensar Cómo vas a proyectarte En el 2016 Algunos son jóvenes Algunas son jovencitas Y algunos son Entrando en la adolescencia Pero debemos tener proyectos Debemos tener sueños Recuerden que la palabra Proyecto Viene de proyectil Y un proyectil Lleva munición Dentro de sí Tú llevas munición Dentro de sí Te voy a decir algo Hay gente Que está orando por ti Hace muchos años Hay mucha gente Que está esperando Encontrarse contigo Porque tú serás La respuesta Tú serás La solución Tú serás La llave Yo estoy hablando De la gente Aunque son jóvenes Como si fueran líderes Amén 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 Hay mucha gente Que está orando Porque tú Te convertirás En la respuesta A ver Preguntale A el que tenés A tu lado Decirle Vos sos una pregunta O una respuesta Pero eres una respuesta ¿Sabes? Porque Dios te creó Para ser de bendición Para muchísima gente Va a conocer La palabra de Dios Y va a conocer El Evangelio puro Limpio Honesto Transparente Que edifica Que bendice Que cambia Dense un aplauso Por favor Tengo que terminar Número 8 Antes diga la palabra Por supuesto Cuidado Con los frenos mentales Los paradigmas ¿Sí? Los paradigmas No tengo No sé No puedo No, no, no En Cristo Jesús es Todo Lo puedo En Cristo Porque Él me fortalece A ver Levanten tu mano Y digan Todo Todo No, pero A la novia le gritan más fuerte Todo Todo Lo puedo Lo puedo En Cristo En Cristo ¿Por qué me fortalece? Entonces recuerden que esta lengua Trae, suelta semillas Semillas Nuestras palabras son semillas Entonces alguien dice Me va mal, me va mal No será porque maldecís Porque maldecir es maldecir las cosas Es decir mal las cosas Pero cuando nosotros Bien decimos las cosas Empezamos a bendecir Con nuestras palabras Creamos un oasis Y no un desierto Por eso nuestras palabras Son determinantes Y una de las habilidades más grandes Que tiene que tener un hijo de Dios Una hija del Señor Es tener en su lengua El elogio Elocuente A veces es más fácil encontrar los errores Que ver las virtudes Si yo te preguntara A ver Dime tres virtudes Del que está a tu lado Tú tienes que tener tres virtudes Pero si yo te dijera Dime cinco defectos Tú me das ocho Veinte No Porque tenemos que cambiar La cultura Existe una cultura Donde es una cultura De queja Y hay una cultura Que es la cultura de Dios Y en la cultura de Dios Aprendemos a ver A la gente Como talentos Amén Empezamos a ver a la gente Con virtudes Empezamos a ver a la gente Que ha sido adornada Por Dios Amén Por cosas extraordinarias A ver Póngale la mano En el hombro Al que tiene a su lado Dígale Si tú supieras Quién soy yo Si tú supieras Quién soy yo Hoy me pagarías la cena Hoy me pagarías la cena No sabemos Con quién estamos ¿Sabe que hubo gente Que despreció Y menospreció a David? Pero no sabía Que iba a ser el rey Si hubieran sabido Que iba a ser el rey Ni los hermanos Ni el padre Lo hubiera despreciado Ni siquiera Saúl Por eso es que No sabemos a veces Quién está a nuestro lado No sabemos Si será el próximo Presidente de Suiza Amén Amén No sabemos Si será El próximo empresario Que dirigirá Grandes empresas Amén No sabemos Si al lado tuyo Hay una profeta Amén Una apóstola Una mujer apóstol No lo sabemos No lo sabemos Pero Dios Que sabe todas las cosas Por eso es que Tenemos que honrar Tenemos que respetar Tenemos que considerar Como de alta estima La persona Que está a nuestro lado Y la ley De la gratitud Nos enseña A agradecer a Dios Por los que nos rodean Por eso yo quiero Que le des un abrazo Ahí al que tenés cerca Le digas Yo agradezco a Dios Por tu vida Los frenos mentales Hablan de paradigmas De cosas que Nos soltaron por años Son como Queremos avanzar Pero no nos dejan Es un freno mental De repente creemos Que hemos nacido Para cosas pequeñitas A mí me tocó Cuando yo tenía Dieciséis años Yo me crié Sin familia Sin papá Sin mamá Y me tocó Pasar mucha pobreza De joven Mucha necesidad El frío Hambre Y golpear la puerta Para poder comer Y yo tenía dieciséis años Y yo vivía En una obra De construcción Y recuerdo Que yo dormía En unas bolsas De cemento Y no tenía nada Llevaba dos días Sin comer Porque aunque ustedes No lo crean Yo un día Fui muy flaquito Y me acuerdo Que yo Traen la comida Del perro Y cuando yo veo La comida del perro Yo me comí La comida del perro Ese día Y eso quedó En mi mente Por muchos años Y recuerdo Que un día Mi esposa Me dice Yo quiero regalar Tu par de zapatos blancos Y yo decía No, yo un par de zapatos blancos No puedo usar No sé por qué Decía eso Después empecé A revisar Mi hoja de ruta Mi revista personal Mi historia Y empecé A llegar a un punto Donde el haber comido La comida de un perro Fue tanto lo que me afectó La pobreza que golpea Porque la pobreza Es maldición Que yo no me sentía digno De ponerme un par De zapatos blancos Mi concepto estaba Que el siervo de Dios Tenía que ser humilde Pobre Necesitado Hasta que un día Pude romper ese paradigma A veces hay paradigmas En la gente En la gente En las personas Paradigmas Que no te dejan volar Pero con Dios Podemos volar Con Dios Podemos soñar Con Dios Podemos conquistar Quizás tú miras Para atrás Y miras parte de tu familia Y dices En mi familia Era esto Era esto Era Bien dicho Era Pero ahora Todo cambió Porque Cristo Jesús Hizo nueva Todas las cosas Por el poder De su palabra Lo siento Su presencia Dios Hizo todo Nuevo Por el poder De la palabra Y Dios Va a hacer cosas Más grandes Con ustedes Número Nueve Lo bueno Y lo malo Llegó a nuestra vida En el tiempo Contrido A veces Pienso Cómo me hubiera gustado Haberme Criado Así como ustedes Así Con cariño Yendo a una reunión De jóvenes Yo nunca pude Tenerme Una reunión De jóvenes Yo conocí al Señor A los 20 años Y el Señor Me resaca De las drogas Del alcohol De la noche Del abandono De no tener un hogar De no tener un papá Mi papá había muerto Muy joven Mi mamá También Me había abandonado Y me tocó Enfrentar Un montón De situaciones Pero Después yo empiezo A entender Que Dios Permitió Que pasaran Esas cosas Para que yo Un día Pudiera levantarme Mirada Y poder Conocer al Señor Hoy Dios Es todo Para mí Él es todo Él me ha regalado Una esposa Él me ha regalado Tres hijos Me ha permitido Llevar la palabra De Dios Ya a 20 naciones Con Perú Pudimos dar Nuestro 10 Dios nos prometió 200 naciones Y con Perú Llegamos al 10 A 20 naciones Llevando el Evangelio De Cristo Jesús Entonces Todas las cosas Que te pasaron Llegaron En el momento Oportuno Aunque dolieron Aunque lastimaron La separación Nos dolió De repente A ustedes Los latinos Les pasa algo Y yo les entiendo Están en su país Y se sienten Que no son De ahí Se vienen aquí Y se sienten Que no son De aquí Se van allá Y se sienten Que no son De otro lugar Es que la Biblia dice Ustedes son Estranjeros Y peregrinos En nuestra tierra Y nuestra patria celestial Está arriba En los cielos Allí tienes Tu pasaporte Que te sea esperando Tu pasaporte Y hoy Dios te da Levanta tu mano Y recibe Pasaporte para las naciones Para ir y conquistar El mundo entero Con la palabra de Jesús Den un aplauso Y aquí va el último Antes de ir a la palabra El asunto de la vida Póngase el dedo acá El asunto de la vida El asunto de la vida Es la mente Es la mente Y el de la mente Y el de la mente Es el enfoque El enfoque Saben que hay gente Que no logra cosas grandes Porque está desenfocada Porque está distraída Porque está confundida Porque no se enfoca El código del campeón Enseña Que un campeón No se enfoca En sus fracasos Un campeón No se enfoca En sus derrotas Un campeón No se enfoca En sus tristezas Un campeón Se enfoca En la próxima victoria Que tendrá Póngale la mano En el otro Al de al lado Y dígale Me parece que te están hablando Me parece que te están hablando ¿Sí? Porque hay gente Que se enfoca En lo malo En lo triste En las cosas Que nos desanima En vez de enfocarnos En lo que vamos a conquistar Porque hemos nacido Para conquistar ¿Sí? Ese es el décimo El décimo código Pero En el final Quiero orar Por las diez inteligencias Porque yo me quiero ir de acá Sin que Dios te bendiga Con esas diez Inteligencias Amén Si querés te digo tres O me voy a la palabra ¿A vos cuántos quieres recibir tres? Amén La inteligencia emocional La primera Nos enseña Que Si hay alguien que te envidia Si hay alguien que te rechaza Si hay alguien que te critica Es porque lo que tú tienes Los demás no lo tienen La inteligencia emocional Nos enseña A cuidar nuestro corazón Por sobre todas las cosas La virtud más grande De Cristo Jesús No fue hacer un milagro No fue sanar enfermos No fue resucitar muertos No fue reprender demonios La virtud más grande de Jesús Es que Él supo cuidar Su corazón Amén Y la Biblia dice Sobre todas cosas guardadas Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Te hago una pregunta Si hoy yo pudiera tener La mano de Dios Y meter Traspasar la camisa Y entrar Debajo de tu piel Y Sacar tu corazón Y lo tuviera que revisar Hoy ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está Con heridas? ¿Todavía? ¿Con resentimientos? ¿Todavía? ¿Con dolores? ¿Todavía? ¿Con cosas que nos lastiman? ¿O es un corazón Que está listo Para recibir La gloria de Dios? Está listo para entrar A una nueva dirección Inteligencia emocional Nos enseña Amarnos A querernos A querernos Escucha Si tú no te amas Demasiado No podrás amarte demasiado Dice Amas a tu prójimo Como a ti mismo Como a ti mismo Y si tú te amas poco Amarás poco Pero si tú Amas mucho A ver Abrazáte un cachete Querete un poquito Dale Querete un poquito Agarrate cachete Decirte a vos mismo Dios Que cosa linda Que hiciste Porque si tú no te amas Te voy a decir algo Hay gente Que ha sido destinada Para trabajar tu carácter Yo pregunto Yo pregunto Acá en Suiza ¿Hay gente con mal carácter? No 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 Te dice mucho Hacer risa Pero escucha Hay gente destinada A hacerte la vida imposible Pero te voy a decir algo La persona Que más te hace La vida imposible No se me distraigan La persona Que más te hace La vida imposible Es la persona Que Dios puso Para limarte Para limar tu carácter Para limar tu lengua Alguien Dígame ahí Amén Para forjar Tu personalidad Y tú dices Dios ¿Por qué no te lo sacas? Y Dios dice Si yo te lo puse ¿Por qué no me sacas A esta persona Que me pone los pelos de punta? Me enoja Me altera ¿No? Porque esa persona Vamos Decíselo al ganado Como un secreto Decir Esa persona Es tu perfección Es tu perfección ¿Cuántos dicen amén? Amén Y esa persona Que es nuestra perfección Nosotros Nos haría ganas De ahogar Pero Dios Lo une Para trabajar En nuestro carácter Y en nuestra personalidad Dime un aplauso Gracias La inteligencia emocional La inteligencia emocional Nos hace Usar los lentes Del Señor Permiso No sé de quién son ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿De quién son? ¿Sí? Bueno Imagínate Sin lentes Veo Normal Natural Con los lentes de Dios Veo oportunidades Sin los lentes de Dios Veo crisis Veo inconvenientes Dificultades Problemas Con los lentes de Dios Veo oportunidades Veo posibilidades De cambio Entonces La inteligencia emocional Nos hace Vernos Como Dios Nos mira Alguien dice Esta persona no merece nada Esta persona no vale nada Pero Dios dice Si lo vale Porque yo pagué por él Yo pagué por ella Con la sangre de mi hijo Yo no pagué con un ángel importante Yo no pagué con mil personas de la humanidad Yo pagué con lo más importante que tenía Y pagué con mi hijo Jesús Tú vales la vida de Jesús ¿Sabes qué hizo Dios? Sangre por sangre Dame este cuerpo Te doy el de mi hijo Dame esta vida Yo voy a poner vida donde hay muerte Yo voy a transformar todas las cosas Dios pagó por ti Tengo una noticia para darte Estás sobrevaluado Estás sobrevaluado Tú no vales lo que otros dicen que vales Tú vales mucho No tienes precio A ver ponganle la mano en el hombro Dígale Tú no tienes precio Tú no tienes precio Has sido comprado a precio de salto Dígale Un aplauso Esos esfuerzos A ver La inteligencia espiritual ¿Sabes? Cuando tú tienes inteligencia espiritual Tú comprendes esta hora ¿Usted sabía que esta hora No es su hora? Esta es la hora de Dios Dios sabía que este día Y en esta hora Iba a haber una palabra para tu vida Dios no me movió tantos kilómetros Para verte solamente Sino para decirte Para tiparte Para crear en ti una expectativa nueva Y la inteligencia espiritual Y la inteligencia espiritual Es usar los sensores de nuestra vida Y darnos cuenta que hay cosas que están ocurriendo ¿Sabes? Tú eres tan valioso Hoy hay gente que ha partido del escenario de esta vida Hoy hay gente que ha partido Y tú estás acá vivo Porque Dios tiene un plan Que no se detendrá ¿Sabes? El único que puede detener este plan No es el diablo Eres tú mismo Tú mismo puedes poner En marcha El plan de Dios O tú mismo lo puedes detener Pero la inteligencia espiritual Nos hace recordar esos pasajes bíblicos Donde dice Que Para Él Todos nosotros Somos especial tesoro La inteligencia espiritual Nos hace recordar Salmo 138.8 Dios Cumplirá Su propósito En mí Escucha Mírame bien No tu propósito Sino el de Él En ti ¿Sí? ¿Sabes? A veces la gente dice ¿Pero por qué No se activan cosas? Porque a veces Nos metemos en desiertos personales Donde por la desobediencia Haga así conmigo Las malas alianzas ¿Sí? Las malas conexiones Nos frenan Y nos retrasan Pero cuando estamos En el plan de Dios Y en el propósito de Dios Nada nos puede detener Tercero Antes de ir a la palabra Tercera inteligencia La inteligencia relacional ¿Sabes? Muchos de ustedes Tendrán trabajo Y obtendrán buenos trabajos Pero no será por mucho tiempo Escucha lo que te voy a decir Te voy a borrar la cabeza No será por mucho tiempo Porque Dios te pondrá Como jefe Dios te pondrá Como patrón Dios te permitirá Tener empresas Irás a pedir trabajo Como a José Que lo vendieron Y llegarás a ese lugar Pero Dios Llegará el momento En que te pondrá Por cabeza Y te sacará De la parte de atrás Tú no ganarás Unos miles De francos suizos Tú ganarás Muchos miles ¿Sabes? Te van a contratar Por lo que sabes Pero te van a pagar Por tu don predominante Porque ¿Sabes? ¿A quién le importa? Hoy Díganme la verdad Messi gana 200 millones de euros Por año ¿A quién le importa? Si terminó la secundaria O en la universidad ¿A quién le importa? A nadie Ellos nos dicen A ver Dos por dos ¿Cuánto es? Hacé goles muchachos Así te van a decir a ti Hacé lo que tienes que hacer Triunfa con lo que tienes Desarrolla ese don Ese talento Porque ese don Te llevará al palacio del rey Te sentarás con príncipes Con gente importante Yo estoy hablando A gente que está captando Esta palabra En el nombre de Jesús Te van a pagar más De lo que estás creciendo ¿Sabes por qué? Porque tú vales más Que unos pocos miles de francos Tú vales mucho En el nombre de Jesús Por qué quería hacer Esta plataforma Porque les quiero contar Esta historia Dice la Biblia Que allí en las tierras Allí por el pueblo de Israel Había un hombre de Dios Y siempre que hay Un hombre de Dios Hay un radar del espíritu Que se está moviendo Pero dice que había Una mujer Que había perdido A su esposo Y dice que este esposo Dice la palabra de Dios Que este esposo Era siervo del profeta Eliseo Quiere decir que este siervo Era de la escuela De los profetas Y sabías que Dios Ha levantado Los cinco ministerios De una manera Extraordinaria En este tiempo Ha levantado Apóstoles A ver hagan así Apóstoles Los profetas Evangelistas Pastores Y maestras Dice el apóstol Toca a todos los ministerios Dice el profeta Anuncia Denuncia El evangelista El evangelista Alcanza El pastor Está casado Por la iglesia Y el maestro Deja la enseñanza En el espíritu Por eso hoy Yo he venido también Como maestro A soltarte enseñanza A soltarte palabra Por eso es que Cuando los cinco ministerios Forman El puño De Dios Y cuando el puño De Dios Golpea Con los cinco ministerios El infierno Tiembla Los demonios Retroceden ¿Por qué? Porque no es individual El trabajo Es un trabajo En equipo Y dice que había Un profeta De Dios Y esta mujer Estaba casada Con otro profeta Pero este esposo Muere Y deja deuda Y aquí viene La enseñanza Y a las mamás Que están escuchando También Dice Que vino El acreedor Vino Y le dijo A la mujer Tu marido Dejó deuda Le podía haber pagado Con su casa Pero al acreedor No le interesaba La casa Al acreedor Le interesaban Los hijos ¿Qué le interesa A Satanás? Tu vida ¿Qué le interesa A Satanás? Tu vida La Biblia dice Que el acreedor Pidió por los dos hijos Pero en hebreo En el original Dice que los dos hijos Eran el aceite Reservado El aceite fresco Reservado Para una generación Para escucharles a ustedes Hay gente Hay gente que nació Pidió por los dos hijos La madre La madre se desesperó Esta mujer Representa una nación Representa una iglesia Representa una etnia Un pueblo Una esposa Y dice que Se acordó Que había varón de Dios Y se fue a buscar Al profeta Y le dijo ¿Sabes? El acreedor Me vino a pedir Por mis hijos Tengo que darte una noticia Pero no para que te asustes Porque hay victoria En el nombre de Jesús Amén Tengo que darte una noticia Satanás ya te pidió En su lista Está tu nombre Satanás dice así Mira Mira, escucha Ven, mi hermana Ven 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 Empresario Amén Hombre de Jesús Amén Vete aquí mi hermana Ven Ven tú solita Ven Ella Como mamá Sí Ella recibe al Señor Ella Porta la presencia de Dios Ella lleva la palabra de Dios Alguien dígame Amén Amén Pero Satanás ya sabe Que ella No va a detenerse Por ningún diablo Ni diablito Ni diablucho Ni diablazo Ya sabe que ella Tiene bien en claro Su camino Como el de la pastora de jóvenes Lo mismo Sabe Lo tiene claro Como conmigo Conmigo mismo Ya no me mete mal dedo En la nariz Ni en la boca Ni en la oreja Ya Ya perdió conmigo Le podrá poner trabas Palos Lo que quiera Pero vamos para arriba Lo esquivamos Lo saltamos Algo hacemos El asunto ahora No está con ella El asunto está con ella ¿Por qué? Porque en hebreo Hijo Significa aceite fresco Reservado Para una generación Entonces Satanás Pedirá por ellos Pero abogados Tenemos para con el padre A Jesús Satanás Ya pidió por ti Satanás Te demandó Gracias Satanás Te demandó Pero Dios Hoy tiene una noticia buena Para darles a ustedes Dice que El profeta Me dijo Trae vasitas Y llena una Llena una ¿Sabes? ¿Quién es el que tiene que estar lleno? Pegar un codazo despacito Al ganar y decirle Tú 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 eres el que se tiene que llenar De la presencia de Dios Porque tú llevarás ese aceite A otras vasijas Y a otras vasijas Y a otras vasijas Y a otras vasijas Y a otras vasijas Si yo te contara Que en este año Yo le he predicado A más de 20 mil personas Y Dios ha llenado Esta vasija Para llenar otra vasija Y para llenar otra vasija Y hemos estado En Guatemala Y hemos estado En Costa Rica Este año En Panamá Y hemos estado En México Y hemos Ahora vamos para Argentina Y hemos estado A principios de año En España En Portugal Y hemos estado En Aquí en Suiza En Francia Y todo lo ha hecho Dios Con una vasija Porque Dios quiere llenar Tu vasija Para llenar Las vasijas De otros Dice que se llenaron Las vasijas Y cerraron la puerta Y dice que se encerró Ella con sus hijos Y el milagro empezó A ocurrir En la casa ¿Sabes dónde va a empezar El milagro? En tu casa ¿Sabes dónde empezar? En tu casa En tu casa Y tú dirás Sí, mi casa Con mi mamá Mi familia Sí, pero también Hay otra casa Que estoy hablando En tu casa interior Dice que Todas las cosas Fueron creadas Dos veces Primero fue creado En tu mundo interior Luego en el mundo exterior Si tú te ves Que no vas a llegar Eso va a pasar Que no lo vas a lograr Eso va a pasar Pero cuando tú ves En tu mundo interior Y tienes la capacidad De crear Porque recuerda Somos coherederos Pero también somos Co-creadores con Dios Y como somos Co-creadores con Dios Tenemos la habilidad De crear Diga conmigo Lo que yo creo Lo que yo creo Se crea Se crea Diga lo que yo no creo Lo que yo no creo No se crea No se crea Entonces hay gente Dice pero por qué A mí no se crean Cosas importantes Ambientes Oportunidades Otros dicen Yo creo En las En las oportunidades Y otros dicen Yo creo En las oportunidades Tú tienes que ser De los que provocan Hay tres tipos De cristianos Los que buscan Los que esperan Y los que provocan Y los que provocan Son los atrevidos Son los que van Mucho más allá Del razonamiento Recuerda El razonamiento Te llevará Hasta una calle Pero tu fe Te llevará A dar la vuelta El mundo Amén Porque la fe Va mucho más allá De lo que entendemos De lo que comprendemos Y de lo que oramos Dice que Dios Nos quiere bendecir Nos quiere bendecir Mucho más De lo que entendemos Y esperamos Y eso es lo que hará Entre nosotros Hay gente muy importante Yo quiero orar En esta noche Yo quería pedirte Pastora Si pudiéramos Traer aceite Yo quiero aceite Yo quiero orar Yo quiero unir En esta hora En el nombre de Jesús Pero quiero activar Algunas inteligencias más Quiero activar La inteligencia musical ¿Cuánto la quiere decir? Amén La inteligencia lingüística Amén ¿Si? ¿Sabes? La inteligencia lingüística Es el arte De poder hablar Las cosas Y de poder Ayudar a la gente Con nuestras palabras Amén Después el arte O la inteligencia laboral La capacidad De poder emprender De que No seas empleado Si no seas empresario Alguien dígame amén Amén La inteligencia De liderazgo Escuche Mueva sus manos Diga conmigo Yo soy un líder En potencia Yo soy un líder En potencia Escuche lo que le voy a decir Las jirafas Traen jirafas Al mundo Los leones Traen leones Al mundo Amén Pero Dios Trae campeones A este mundo Amén Dios trae Lo mejor A este mundo La inteligencia deportista No sabemos si en medio De nosotros Hace algún mes No sabemos La inteligencia deportista Nos enseña Que Puede haber alguien Ustedes saben Que había un boxeador En Estados Unidos George Foreman Fue un boxeador Que se había retirado Y con 50 años Para ser George Foreman Y tú fuiste campeón Y tú fuiste campeón del mundo Tú peleaste con los mejores Ahora te vas a entrenar Y te vas a preparar Para la pelea más importante De tu vida Porque la pelea más importante De tu vida No fue con Cassius Clay Fue la que vas a pelear Y le dice Y le dice Te vas a entrenar Pero tengo 50 años No importa Así como David Venció al gigante Así vencerás al campeón del mundo Y pedirás una pelea oficial Y como eres Señor Foreman Te ladran Y dice Que él le abra A su pastor Y le dice Pastor Estoy listo Para volver a boxear Pero no hijo Eso es del mundo ¿Cómo vas a boxear? No, no, no Es que no voy a pelear Por el mundo Voy a pelear Por el templo Que usted quiere Porque me van a dar Una bolsa pesada Llena de dólares Y con eso Compraremos Un templo O si no Compramos una cancha De básquet Y ahí metemos Toda la gente Y dice Que el pastor Se emocionó Le compró Un pantalón especial Que tenía Los versículos bíblicos ¿Sí? Tenía Sí, hermanos Tenía un versículo bíblico Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece